En este vídeo vamos a hablar de la decisión que se ha revelado que ha tomado Messi respecto al PSG y que no habrá gustado nada en Barcelona. Veremos las palabras de Lewandowski aclarando sus últimas declaraciones sobre Leo Messi y lo último de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y de Kylian Mbappé. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de una revelación sobre Leo Messi que no habrá gustado nada. ¡A Laporta y al Barcelona! Joan Laporta no se lo esperaba de Leo Messi. El presidente del Barça sabía que la marcha de la Argentina PSG se convertía en un auténtico problemón para disputar grandes títulos. Pero jamás pensaba que el 10 haría esta petición para el mercado de fichajes. El argentino ha comenzado la temporada con altos y bajos entre las lesiones y demás. Su rendimiento está por ahora lejos del esperado, aunque con el doblete ante el Brujas ha callado bastante las críticas. Pero el rendimiento de Messi podría subir con la llegada del mercado de invierno. Según ha filtrado el diario el equipo, el argentino está muy descontento con el trabajo de Mauricio Pochettino. Lo comentemos en un vídeo anterior y ha solicitado que encuentre en un sustituto. Es un entrenador blando. Su táctica no favorece a Messi. Así desliza el entorno del jugador. Muchos son los nombres que hay en el mercado. Pero lo que Joan Laporta no esperaba es que Leo Messi solicitase la llegada de Zinedine Zidane a su equipo. El máximo rival del FC Barcelona durante los últimos años. Según ha podido saber Deportes 4, las negociaciones con Zinedine Zidane van por buen camino. Y todo apunta a que el exentrenador de Real Madrid llegará al banquillo de París en este mismo mercado invernal tras la petición de Leo Messi. Si finalmente se cierra el acuerdo, Messi habría solicitado y se habría aliado con el mayor rival de la historia del Barcelona reciente. Dejando clara su separación con el Camp Nou mientras Laporta siga en el cargo. Y es que lo comentemos ya en un vídeo anterior y Deportes 4 también lo asegura. Messi ha pedido a Zidane y esta petición habría sido aceptada y está incluso cobrando fuerza en el Paris Saint Germain. Vamos ahora a hablar de las palabras de Robert Lewandowski que ha querido aclarar su comentario sobre Leo Messi. Sí, Robert Lewandowski, delantero del Bayern de Múnich, ha tenido que salir al paso tras las críticas recibidas precisamente por unas palabras suyas. El ariete polaco manifestó que agradecía las palabras de Messi en la gala del Balón de Oro, pero que no le entusiasmaba ganar el de 2020, un reclamo que pidió el argentino. Ahora Lewandowski matizó en Kiker, dichas palabras lo dijo así, la declaración que hice en una entrevista con una inmesora de la televisión polaca está siendo mal interpretada. Nunca quise decir que las palabras de Leo Messi no fueran sinceras o serias, al contrario, quedé muy conmovido y encantado con su discurso. En el evento de París, en el que comentó que, en su opinión, me merecía el Balón de Oro de 2020. Así pues, el delantero del Bayern de Múnich quería expresar que estaría muy feliz si se escucharan las palabras de Messi. Le respeto y le aprecio más allá de toda medida y, una vez más, lo felicito por ganar el Balón de Oro 2021. Por tanto, estas son las palabras de Robert Lewandowski. Vamos a hablar ahora de las maravillosas palabras de Manuel Petit sobre Messi tras el partido de Champions League. El PSG, los futbolistas y el entorno del club están tratando de acomodar a Leo Messi. El argentino ha sufrido en estos primeros meses, pero poco a poco, en situaciones puntuales, saca la cabeza. Ante el Brujas, el ex jugador del Barça marcó un doblete. El segundo de ellos llegó de un penalti que le cedió Kylian Mbappé, quien podría haber sellado su hat-trick. El gesto de Mbappé es importante y es algo que me interesa mucho. En el fondo sabemos que el PSG debe progresar mucho, pero las relaciones son humanas y los lazos emocionales entre los jugadores también. Así lo indicó Emmanuel Petit sobre el acto de Mbappé en Le Parisien. Añadió más el jugador francés y dijo, todos sabemos que Messi ha sufrido emocionalmente desde que dejó el Barcelona. Y creo que pasa por gestos como el de Mbappé. No es solo una forma de respeto, sino que es una forma de integrar a Messi en el proyecto del PSG. Necesitas ser amado, puedes hacer muchas cosas en 10 entrenamientos, pero nada como ese gesto que duró 10 segundos. Kylian Mbappé es increíble el chico. Antes del encuentro tenía estadísticas en Champions que estaban lejos de su talento. Al final se convirtió en el segundo jugador más rápido. En inscribir un doblete, pudo tirar el penalti, pero se lo dejó lanzar a Messi. Así lo sentenció Petit. Por tanto, maravillosas palabras que se podrían resumir en esta frase. Messi necesita ser amado. Pero vamos a seguir hablando de Mbappé y es que se podría encontrar con el equipo con el que quiere jugar la próxima temporada en los octavos de Champions. Las eliminatorias de Champions pueden ser apasionantes en sus octavos de final por la gran dificultad que ha habido en algunos grupos de esta Champions. Sin ir más lejos, el grupo A, el del Manchester City y el PSG, es un regalo envenenado. Al finalizar en el primer puesto del grupo D, el Real Madrid, que ganó este martes al Inter de Milán, podría enfrentarse al PSG de Kylian Mbappé, que es el principal deseo de cara a la próxima temporada. El equipo de Pochettino fue segundo por detrás del Manchester City de Pep Guardiola, que le ganó la partida a los parisinos. Por ello, en el Parque de los Príncipes tocará un cabeza de grupo. Mbappé no quiere renovar con el PSG para fichar por el Real Madrid. Por ello, un duelo a doble partido entre ambos equipos sería de alta tensión, sobre todo teniendo en cuenta que la estrella francesa podrá negociar con los blancos a partir de enero, ya que finaliza su vinculación, recordemos, el 30 de junio de 2022. Además de esa coincidencia, el conjunto de Carlo Ancelotti volvería a tener como rival a Leo Messi por primera vez lejos del Barcelona y a Sergio Ramos, uno de los jugadores emblema de sus filas en los últimos 15 años. Y no solo eso, el Real Madrid se reencontraría con otros dos ex madridistas, como son Azraf Hakimi y Keylor Navas, que fue clave a las órdenes de Zidane en la consecución de las tres Champions League consecutivas. Por tanto, estas son las últimas noticias del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!